hola amigos muy buenas tardes en esta ocasión les voy a presentar otro vídeo sobre relojes retro relojes de otros estilos otras marcas relojes clásicos ochenteros en esta ocasión les voy a mostrar este reloj marca luxitrón es un reloj de los años 80 lo compré hoy en el tianguis de la mañana me lo dieron muy barato sobre lo digital de dama me lo dieron en 10 pesos les voy a enseñar este la parte trasera que es la ahí está es un reloj hecho en hong kong ahí está esa casa ve muy bien tiene pues las funciones que trae pues son básicas este reloj salió en 1981 en su reloj que tiene lo que es el el cronómetro aquí la luz la hora y para ajustar la hora del selector del set les voy a explicar el problema de este reloj este reloj tiene este problemas de la pantalla está estrellada se alcanza a ustedes a ver que tiene una pequeña rotura entonces vamos a tratar de arreglarlo en su defecto pues cambiarle la la pantalla de suerte tengo este módulo también de este tipo de relojes hechos en hong kong son relojes que salieron en esa época son relojes increíbles con una gran tecnología ya ya existían esos relojes años 80 este reloj vamos a vamos a tratar de que este módulo o más bien la pantalla le sirva a este vamos a tratar si la pantalla es compatible con este con este módulo y este y vamos a si lo llegamos a reparar haría nuevamente el vídeo con ustedes la continuación pero ya reparado el reloj y en caso de que funcionara se le pondría esta pila alcalina esta esa es una esa es una batería lleva una 392 392 alcalina que es en la que usa el reloj y este aquí tengo pues mis instrumentos que me ayudarían para poder reparar el reloj lo que tengo por lo básico ahorita lo que es un reloj digital es básico entonces no necesito muchas cosas para repararlo en su caso tengo líquido para limpiarlo tengo mi lente este tengo mis armadores mi charrasca un aceite especial para tratar de que los botones no se peguen porque con el paso del tiempo llevan un resorte entonces no se lleguen a pegar que este este cola loca pues me puede servir por si hay que pegar alguna pieza que haya sido dañada y este aquí tengo todos mis armadores y ahorita este vamos a tratar de que echar a andar este este reloj y ya si funciona por la regreso del vídeo en caso de lo que no pudiera este entonces lo dejaremos mucho después el reloj ya reparado pero si lo puedo reparar en un momento a otro les demuestro ya el vídeo ya con el reloj reparado bueno no me despido de ustedes nos vemos en unos 10 15 minutos más o menos bueno no me despido y adiós bueno amigos mire ya estamos de regreso tuve que detener tantito de la cámara porque ya fui reparado el reloj ya se los voy a mostrar ya está funcionando ahí está ya está funcionando está todas sus funciones que trae el reloj está la luz cronómetro ya está ya está este trabajando y efectivamente pues era la pantalla la que ya no ya no servía esa es la pantalla se los muestro todos ustedes ahí está está toda dañada está toda la pantalla está toda dañada recibe un golpe y se estrelló ahí está aquí está este pues de suerte tenía este este módulo aquí están sus contactos de carbón esta es la también está esta pieza es una placa donde va en la pantalla la parte de la pantalla aquí está entonces de suerte pues tenía este módulo y voy a ya le puse su batería ya está funcionando está ya reparado está trabajando mira está trabajando no así que le pido desculpa por mi teléfono porque me está fallando como siempre pero ahí está ahí está trabajando ahí está es un reloj luxitrón 1981 es un reloj retro son los relojes que salieron en los años 80 voy a enfocar un poquito más mi cámara ahí se alcanza a ver ese hong kong que es lo más avanzado que había en hong kong de esa época de los años 80 lo máximo que existían en relojes básicos digitales y bueno amigos este es el vídeo de ese reloj marca luxitrón de dama lcd quarts y este pues ya ya tiene ya su pantalla ya se la puse ya están todas sus funciones ya se lo demostré y aquí está lo que se le puso su pila llevaba una 392 aquí está lo que se le cambió la pantalla pues ya nos servía como les repito amigos ya nos servía ahí está la pantalla está toda dañada ya está todo el líquido se está esparciendo de suerte tenía yo este módulo guardado y la pantalla pues estaba pues bien entonces fui lo que hice fue hacer el cambio de la pantalla a este módulo para poder armarlo y ahí está todos los instrumentos que usé para poder reparar este la la pantalla del reloj ahí está todo lo que utilicé pues son cosas básicas que utilizo porque yo cuando es un reloj de análogo o un reloj con doble tiempo entonces uso o saco más herramienta porque es un reloj con más este con más funciones que trae es un reloj más básico entonces no le hizo tanto instrumento y bueno amigos ese es el vídeo que les presenté de este reloj este ya reparado es un luxitrón 1981 de dama funcionando y ya nada más le voy a poner sus pernos su extensible y pues lo voy a guardar porque pues es de mi colección aunque es de dama ahí tengo dos de dama en el vídeo anterior que hice de relojes este retro y tengo dos de dama los dos que tengo uno es marca este Astoria y el otro que tengo es Sanyo Sanyo los dos son de dama están bien bonitos de hecho ya había hecho yo el vídeo anterior de esos dos relojes son de dama también son retros y este también es un reloj retro milo es 81 entonces sus pernos extensible una buena limpiadita una buena pulidita le voy a pulir su mica con una pasta especial y va a quedar como nuevo y bueno amigos este es el vídeo que les presenté de este reloj digital Hong Kong lo mejor que había en esa época de los años 80 y bueno los dejo este si tienen algún comentario sobre este reloj que acabo yo de reparar disculpen el tiempo que me tardé yo pensé que era el menos tiempo pero no se pudo porque pues tuve que hacer algunos ajustes sobre la el el circuito que tuve que sacar del módulo para poder compararlo para ver si era compatible la pantalla y afortunadamente pues fue compatible aquí ya está funcionando ahí está y les pido una escopa muy grande porque me tardé de más del tiempo que yo les tendría que haber obviamente hecho este vídeo y bueno amigos gracias por ver mi vídeo métanse a mi canal toque la campanita para que pongamos nuevos vídeos siga creciendo el canal algún comentario lo que ustedes gusten estoy a sus órdenes muchas gracias por ver el vídeo nos vemos y adiós gracias gracias gracias